Hace tres años le diagnosticaron un tumor carotidio tipo 3. En medio del tratamiento y la espera por una cirugía, el tumor creció demasiado y se volvió muy peligroso. Le hicieron entonces un procedimiento para disminuir el tamaño del tumor. El aviso fue que no tendría que pasar un mes para extirparlo, pues de lo contrario se volvería muy peligroso porque crecería nuevamente. Ingresó tres veces ya a la internación para ser operada, pero sin éxito. Todo porque no hay camas de terapia intermedia o terapia intensiva. A medida que pasa el tiempo, esto va a volver a crecer porque ahora se redujo bastante considerablemente y si se deja pasar más tiempo, ponele acá dos, tres meses, va a volver a reescalorizarse y va a volver a crecer y va a volver a ser otra vez peligroso, porque de hecho que es peligroso, pero que redujeron los riesgos. Y ahora otra vez comenzaron con el problema de la terapia que no hay. Y me pasan y me pasan y me pasan así. Ellos me dijeron que ellos tienen toda la intención del mundo de operarme, pero que no hay terapia y no pueden hacerme nada. Además, ¿vos no necesitas estar muchos días en terapia en teoría? No. El mismo doctor me dijo que yo no necesito estar varios días en el doctor porque yo soy una chica joven y sana, que eso ayuda también a recuperarme rápidamente, pero sin por lo menos unas horas para observación, para tenerme ahí bajo control. Jasmin menciona que los médicos del hospital de clínicas la atendieron de la mejor manera posible. Sin embargo, la paciencia se agota. La joven lamenta que el sistema de salud pública sea tan precaria. Yo no duermo bien, yo no como bien, estoy todo el día estresada, estoy todo el día cansada. Salir y entrar del hospital parece un hotel ya para mí, porque entre los lunes y los jueves tengo que entrar y salir, y entrar y salir. Y me parece injusto también para las personas que realmente desean internarse y operarse por lo menos de una hernia o de una piedra, y no puedan porque yo estoy ocupando esa cama de internación que también cuesta conseguir. Gracias. 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 Gracias.